Hemos avanzado en algunos que todavía estábamos en tratativas de diálogo, Chumbicha, TAPSO y el último que cerramos ayer en Andalgalá. La verdad que para nosotros con esta premisa de llegar a los 200.000 de piso, en algunos lugares lo hemos logrado. En TAPSO se logró 58.000 pesos que faltaban para llegar a este piso salarial, se lo va a dar en dos partes. Entonces, en Chumbicha hay un poco más complicada el estado financiero del municipio, que es lo que manifiesta el Intendente, ya que tiene gran cantidad de trabajadores. Así que bueno, hemos llegado a 170.000 solo con noviembre. Nos volvemos a reunir en los primeros días de diciembre, el 3, 4 para ver con noviembre que se puede pagar. Y bueno, así. Y Andalgalá ayer, que bueno, se firmó un 30%, teniendo en cuenta que ellos ya tuvieron un 10 con octubre, pero igual están llegando a 194, la categoría más alta en diciembre, con este 30%, y no me acuerdo, 185 creo, la categoría más baja en Andalgalá. Igual tenemos un compromiso del Intendente que sí, lógicamente vemos cómo viene esto. El domingo va a ser un antes y un después, pero vamos a ver qué se puede hacer más adelante. Él está dispuesto a un reajuste si el municipio dispondría de fondos. Claudia, la semana que viene está previsto una nueva reunión monetaria con el gobierno provincial. Sí, sí, nosotros esto ya lo habíamos dejado pactado en el último acuerdo cuando se otorgó el nuevo bono de 25.000, que hoy lo estamos cobrando. Reunirnos el día 21, digamos, ya después de las elecciones, con todo un resultado y un panorama a futuro que lógicamente va a marcar una tendencia. Pero bueno, sí o sí la provincia nos va a recibir a los gremios el 21, ya de cara a lo que es noviembre, ¿no? Con un margen pequeñito de días ahí, pero para ponerle algún porcentaje al sueldo de noviembre que cobremos en diciembre y bueno, ver si se puede proyectar diciembre y si no en diciembre nos tendremos que reunir de nuevo. Usted habló en varios pasos de esta entrevista del cambio, de lo que podría pasar después del domingo. ¿Qué cree que pasa si sigue Massa? ¿Qué pasa si gana Mirey? ¿Cuál es el tránsito? Yo creo que la situación de nuestro país es complicada, en cualquiera de los dos escenarios. Si gana el candidato del peronismo, el compañero Sergio Massa, va a ser difícil, vamos a tener una cuestión económica complicada, aunque él tiene un plan que lo ha manifestado en los diferentes debates, pero yo creo, y nosotros lo que hemos podido hablar con nuestra gente, nuestros delegados, va a ser un panorama difícil. Lógicamente que por el lado del otro candidato se nos plantea un panorama lleno de violencia, de recortes, de reducción del Estado, bueno, y un montón de cosas, privatizaciones de empresas, pero yo creo que la palabra clave en esto es la violencia con la que se están manifestando en todos los ámbitos, ¿no? Hace muy poquito vi un video contra una periodista. La verdad que es lamentable que tengamos que elegir entre un candidato que la tiene muy difícil, como Sergio Massa, y otro candidato que se manifiesta de esta manera, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol que van a cumplir los gremios a nivel nacional, por sobre todas las cosas, en caso de ganar mi ley, en cuanto a la defensa de los trabajadores? Y bueno, va a ser una defensa férrea, lógicamente, que nosotros a nivel Consejo Directivo Nacional ya estamos conversando, las distintas provincias, las realidades, los gobernadores, va a ser una defensa férrea porque acá vamos a defender la fuente laboral, defender los salarios, defender el Estado, porque nosotros somos el Estado, somos quienes brindamos un servicio a la comunidad y esto aparentemente para este candidato no existe, como que por ahí tiene que pasar el reajuste porque no estamos sirviendo cuando nosotros somos los que asistimos en todos los sectores de la sociedad, en un montón de aspectos y la necesidad que tiene nuestro pueblo pasa por el Estado presente en todos los ámbitos, transporte, educación, salud, recreación, todo, todo pasa por un Estado presente y las empresas del Estado que funcionan y que trabajan y que tienen trabajadores. Aquí el trabajo es lo principal que se va a defender en el caso de que tengamos un escenario adverso. ¿Y para la provincia, en el caso de ganar mi ley, va a ser muy difícil para el gobernador Raúl Jalil llevar adelante un gobierno, y por sobre todas las cosas que ya adelantó, el pago de los sueldos? Es una cuestión complicada porque tengamos en cuenta que cuando estamos encolumnados con una nación que puede bajar obras, que puede bajar fondos para que nuestra provincia se nutra, crezca, más allá de lo que nosotros podemos generar con los recursos propios, minería, agricultura, ganadería, turismo, se complica todo y todo va a ser más difícil. Hay una controversia ahí, amenazas, esta cosa del miedo, vamos a quitar la coparticipación, pero bueno, las provincias también aportamos a la nación, o sea, acá se va a plantear un escenario muy difícil, muy difícil porque va a ser las provincias en contra de la nación si todo esto que se planteó en campaña, si todo lo que se dijo se pone en práctica, creo que va a ser una situación interna en nuestro país muy difícil.